If you close you Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un obvio chicos Y bueno, hoy estamos en un nuevo Redsboid Y bueno, esta vez vamos a construir la zona de spawneo de un lobby o de un spawn para un servidor o cualquier otra cosa Es una zona de spawneo, vale, no sé, entramos en nuestro server y ahí aparecemos, bueno, pues vamos a hacer esa zona de spawneo Tengo que decir que la temática va a ser medieval, vale, y bueno, esto me lo propusieron bastante Ya que, bueno, la idea era hacer un lobby, pero bueno, yo no voy a hacer un lobby enorme Porque los Redsboid que quiero hacer, quiero que sean pequeños, vale, que sean fáciles de digerir para toda la comunidad, vale Que tú y yo y el vecino podamos hacerlos, que no sean una bestialidad gigante Por el momento vamos a utilizar estos materiales, vale Me gusta implementar bastante la Harden Clay en cualquier otra construcción medieval Ya que, bueno, creo que queda bastante bien Así que vamos a usar la morada La morada, la esta, no sé, creo que le da un toque mágico Sí, 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 mágico Y bueno, vamos a empezar, vale Vamos a empezar con lo que sería el suelo, vale El suelo es lo principal que quiero hacer Y bueno, vamos a hacer, ah, también, algo muy importante que tenemos que coger Es los ladrillos de piedra Siempre en construcciones medievales, mola muchísimo el ladrillo de piedra, vale Muy bien, aquí va a ser donde vamos a spawnear Tal vez lo cambie de material, pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y amigos, me gustan hacer spawns que donde aparezcas el suelo sea una estrella Por lo que vamos a hacer una estrella Y vamos a ir combinando materiales como, por ejemplo, los distintos tipos de madera Vale, como por ejemplo así Y si le damos, si le agregamos un bloque más en lo que sería, eh, lo, bueno Estas partes North, sur, este, oeste Bueno, pues llegada, bueno, me gusta, no sé Queda como si fuera una estrella Ahora ponemos stone brick, por ejemplo Como digo, esto es totalmente random Podemos ir cambiando conforme la marcha, ya digo, ¿no? Luego, vale Esto tenemos así Ahora me gustaría poner otra vez esta madera Esta madera Tal vez así Y bueno, parece una estrella, ¿no? Creo que va molando, va molando Ahí, mira Queda genial, queda genial Me gusta, ¿eh? Ok, ok Ahora aquí podemos ir haciendo otra estrella Otra más grande Así Vamos a poner tres Vale, y aprovechamos el espacio Que sea un poquillo grande Tres Ahí Y vamos a ir otro aquí Tres Y ponemos ahí stone brick, ¿vale? Entonces tendríamos una especie de estrella Ahora, me gusta agregarle Vamos a agregarle un bloque más en todos los lados Aquí, 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 aquí ¿Vale? Para que no sea, no sé Para que se vea Vale, no sé Creo que así llega a verse mejor Y luego le ponemos stone brick en cada En cada de estos lugares Pero estoy viendo que queda algo extraño Podemos simplemente hacer esto ¿Vale? Vale, vamos a hacer aquí un cuadrado Tal que así, ¿vale? Ahí está Luego Podemos hacer Esto así Para allá Y luego para allá Hacer como una especie de Cosa extraña Y poner aquí Una stone brick O un O también podemos poner esto Vale, entonces vamos a hacer esto Ahí, no sé ¿Qué da vieron? O es que no sé La verdad No lo sé Hacemos tal vez esto No sé, chicos Hay que ir experimentando Todo ¡Ay, madre mía! Que se me caen aquí Las cosas Vale Vamos a seguir con esta parte Esta sí Tengo claro un poco Lo que quiero hacer Que sería algo así Una flecha O podemos A ver, a ver, a ver Es que no sé Qué Qué podemos hacer La verdad Podemos hacer Por ejemplo Esto así Vale Ahí Y es que no sé Bueno Vamos a dejarlo así Como estaba Y ahora Vamos a repetir este diseño A ver qué tal sale ¿No? No recuerdo cómo era Era como así Pero vamos a ir Stone brick Y luego aquí No Luego Aquí De la otra madera Así Pero esto ¿Por qué tiene que estar ahí? Vale Aquí Esto no Entonces Esto tiene que estar aquí Luego está aquí Ah, vale Ahí está Vale, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso A ver qué tal sale Es que como digo Todo esto es random Hay que ir Yo improviso Todos los despoils Y al final Bueno Queda algo Bien Queda Queda bien Así Vale Ahora lo ponemos aquí Esto Pero me gusta más así El diseño Me gusta más así El diseño Quitamos estas partes Y listo Y lo hacemos del otro lado Otra vez Ponemos aquí Madera Madera Ponemos aquí Stone brick Y bueno Así hacemos el diseño Ahí Ya tendríamos un poco La zona de espagoneo Ya va tomando forma Ahora Quiero hacer estas partes De stone brick Vale Ponemos ahí Stone brick Stone brick Stone brick Y ya está Vale Vale Ahora Vamos a bajarlo un poco Porque no me gusta hacerlo Vistos planos Vale Entonces También vamos a utilizar Escaleras de stone brick Así Así que Vamos a ir Vale No También podemos utilizar slabs Que moran más No sé Bueno Vamos a rellenar esto De stone brick Vale Primero que Que nada Bueno Tenemos toda esta zona En las partes De la La estrella Que estamos haciendo Vamos a poner Otro Por aquí Ok Y entonces Vamos a hacer esto Estas partes Vamos a hacer Las de La madera Luego Aquí Esta así Y así Vale Entonces Ahí tendríamos Una especie De Estrella Una zona Para salir Vale Entonces quedaría así Y bueno Vamos a repetirlo En todos los lados Lo vuelvo a hacer Para que puedan ver ¿Cuánto era? Tres Y aquí Tres Ok Y simplemente hacemos esto Es muy sencillo Hacemos así Ahí otro Y ahí otro Vale Entonces voy a repetirlo En todos los lados Excelente Tenemos ya Una zona Bastante amplia Vale Vamos a quitar ahí Ese bloquecito Por ahí Así Y ya está Ahí tendríamos Nuestra zona De De Spawneo Ahora vamos a Colocar un poco Más de slabs Y luego vamos a hacer Unas Unas murallas Y demás Cosillas Vale Pero primero esto En estas Quiero ponerle ahí Un slab No me gusta mucho Que sea tan cuadrado Así que vamos a ponerle aquí Un slab En todos los lados Tal casi Tal casi Muy bien Ahora La idea es Ir siguiendo El patrón De De los bloques Con slabs Vale No sé cómo Puede quedar Pero bueno Hacemos esto Vale En donde En donde haya Vale Por ejemplo Aquí hay Stomp Y ponemos Slabs De Stomp De Stomp Aquí de esta madera Y así sucesivamente Vale Entonces así Hacemos Un efecto De que Bueno Se va bajando Hacemos todo eso En todos los lados Vale Así Así Aquí Así Aquí Así Y ahí Stomp Vale Entonces así Lo vamos bajando Aquí Stomp Y es muy sencillo Simplemente Seguimos el patrón Ahí está Ya hemos acabado Súper sencillo Súper Súper sencillo Aquí Aquí Y aquí Listo Podemos ahí poner Un Podemos Bueno Vale Vamos a dejarlo así Por el momento Entonces creo Que es una Una figura Que me gusta bastante No sé ustedes Pero me gusta bastante Podemos colocar Por ejemplo Ahí un bloque De madera Para simplemente Decorar un poquillo Así O podemos hacer esto Así Vale En todos los lados Vale Vamos a hacerlo Es como No sé Como una pestaña extraña Y Es un diseño Más No sé Aquí hay como Mucho stomp Bueno pues ponemos madera Así se van solucionando Vale chicos Cuando haya mucho De un De un material Utilicen Otro material Agreguen Agreguen material Por ejemplo Si tu construcción Es puro de stomp Agregale un poco de madera O un poco de cobel Y así Sucesivamente ¿No? Vale Tenemos una zona De spawneo Bastante chula Ahora Vamos a quitarnos Nuestros slabs Y vamos a colocar Con un bloque de oro Con un bloque de oro Unas dimensiones Vamos a contar Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ahí está Cuatro Luego aquí también Uno Dos Tres Y cuatro Quitamos esto Vale Ahí vamos a hacer Unas torres Uno Dos Tres Y cuatro Y ahí está Y otro por aquí Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a acabar Este capítulo Haciendo la torre que digo Y finalizamos Vamos a venirnos En la parte del oro Vale Aquí Y vamos a empezar Lo que sería La torre Vale Vale Lo que quiero hacer Es poner aquí Troncos Troncos así Y luego escaleras Vamos a utilizar Bastante las escaleras En esta torre Que quiero hacer Como digo Un anillo así Que estén sosteniendo esto ¿No? Y bueno Vamos a hacer Con tronco Vamos a subirlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Es una altura Aceptable Incluso le podríamos poner más Pero bueno Vamos a dejarlo Por el momento Así Vamos a agarrar Nuestras Vallas Y nuestros Muros de Roca Vale Podemos utilizar aquí Por ejemplo Muros Para que se vea Un poco más fuerte Como si Esto estuviera Enterrado Y estuviera Sosteniendo Todo ¿No? Vale Vamos ahora A poner Por ejemplo Podemos colocar Aquí Muros Y luego De esta madera Ir subiendo Así Vale Con esto Ya tenemos La base Eso sería La base No sé Me gusta Ya que estamos Utilizando Muchos materiales Como en el Spawn Y ahora Lo único que quiero Hacer Es esto Vale Dejamos dos Ponemos Vallas Y ponemos Esto Así Vale Y vamos a repetir El proceso Así Ponemos aquí Dos Y le damos Aquí Otra vez Con los muros Y con las vallas Ahí tal Casi ¿Por qué? Porque es un método De iluminación Para que se vea bien Podemos aquí Poner antorchas Si parecen como Si fueran No sé Agarraderas Para antorchas Unos candelabros No sé Como quieran verlo Y queda bien Así podemos Iluminar De una forma Medieval Entonces No sé Creo que está Bastante bien Ahora Bueno Aquí vamos a quitar Las antorchas Aquí vamos a quitar Las A continuación Pondremos aquí Troncos Vale Creo que Queda Queda bien ¿No? Es algo que estoy Experimentando Y veo que está Resultando bien No sé Igual Podemos Bueno Tenemos esto ¿Vale? Ahora Me gustaría Poner aquí Por ejemplo Unas fences Unas fences Que molan Luego Y luego aquí No Vamos a bajarlo Uno más Me gusta mucho Jugar con Con las vallas Son Muy curiosas Y se hacen Diseños Muy Buenos Podemos poner aquí Escaleras Pero bueno Ya iremos viendo Porque quiero hacer Una especie De Tal que así Podemos hacer Una especie De plataforma ¿Vale? Así ¿Vale? Con esta madera Podemos utilizar Para hacer esto Ahí Ahí Tal vez esto Así ¿Vale? Lo que quiero hacer Es como si fuera Un cono Aquí un Con un pico Que Bueno Vamos a ver Aquí me gustaría Colocar Esto Pero Vamos a hacerlo Lo de Cobel Creo que con Cobel Puede quedar Bastante Ébico Así que Vamos a hacerlo Aquí me faltó Aquí me faltó Tal que así Muy bien Y la Cobel Aquí está la Cobel Vale Vamos a hacer En medio Una cosa Para guiarnos ¿Vale? Y es simplemente Haciendo esto Aquí va Cobel Y Ya casi Vamos a terminar Y damos Finalizado El video Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y así Ahí está Muy bien Ok No se pueda llover No Se va a podrir La madera Si llueve Cuidado Con la lluvia Que podemos Estropear Aquí Nuestra construcción Vamos a utilizar Un poco de esto Ahí en medio Un poco de Quedaría bien Un poco de De morado Digo que me gusta Bastante hacer Eso Vale Vamos a quitar Mejor esto Que creo que Está quedando Demasiado enorme Así que Vamos a quitar Lo que hicimos De Cobel Así Vale Y simplemente Hacemos con Cobel Aquí Así Escaleras Podemos Escaleras Y ya está Ahí 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 Y aquí Cobel Y aquí Cobel Y bueno Creo que Queda bien Creo que Queda bien Vale Entonces Ahí tendríamos Una zona Para La zona De apoyo Vale La voy a Llamar Aquí 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 Podemos Poner Así O de Esta Uy Que robo Todo Ahí Y ahí Excelente Podemos Aquí poner Ahí Esto Y luego Con Las otras Frenses Aquí Para poner Un poco De madera Aquí Vale Incluso Esto Puede ser Así Vale Y bueno Lo que vamos a hacer Es duplicar Esto En todos Los lados Excelente Ya tenemos Muy avanzado Lo que sería Nuestra Área De Spawneo Y la verdad Que queda Genial Me está Gustando Mucho Y estos Como farolillos No sé Me agradan Me gusta Bastante Y bueno En el próximo Episodio Haremos El anillo Y bueno Más Cosillas Vale Espero Que les haya gustado Muchísimo Esa construcción Y nos vemos En un próximo Vídeo Hasta otra Ah vale Mira Podemos Por último Poner aquí Escaleritas O una slab Venga Vamos a poner aquí Una slab Y se puede subir Así fácil Lo hacemos De todos Rados Y Terminamos Vídeo 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 ¡Gracias!